Muy bien amigos de Congreso Televisión y Radio Congreso, tiene la amabilidad de estar con nosotros aquí en la Galería de Prensa, la congresista Leila Chihuán. Bienvenida, muchísimas gracias, un gusto volver a entrevistarla. Durante la mañana en Pasos Perdidos se ha hablado mucho acerca de lo acontecido ayer en la Comisión de Educación, por qué unos votaron a favor, otros en contra de la presencia de los maestros en la sesión extraordinaria. ¿Usted qué piensa de esta diferencia dentro de su propia bancada y también dentro de las otras bancadas? Sí, gracias, un saludo a todos los peruanos que nos ven a través de la televisión del Congreso y nos escuchan a través de la radio. Yo soy miembro de la Comisión de Educación y soy una de las personas que votó en contra, por la simple y sencilla razón de que no podemos hacer entrar a un grupo de maestros y después que nos digan otros que ellos no los representan. Entonces, queremos evitar más conflictos de los que hay. Mientras los maestros no estén organizados y no sepan quién o quiénes los representan realmente, vamos a seguir en la misma historia que se da hasta estos días. Esto parece ser la piedra angular del problema, que unos no se sienten representados por otros y en tanto no se pongan de acuerdo, nadie va a tomar una decisión. Efectivamente, entonces la invocación y el llamado en este caso sería de que de una manera simple, primero ellos se organicen y se pongan de acuerdo para que sus demandas puedan ser escuchadas, estudiadas y, ¿por qué no?, darle solución en la medida de lo posible y en el tiempo más corto posible también, porque aquí los únicos perjudicados son los chicos. Entonces, las clases no se van a recuperar porque ellos estudian sábado y domingo. Al final los chicos van a estudiar más que el periodo de trabajo de sus padres. Entonces, los chicos van a ir al colegio más de ocho horas y su papá estará en el trabajo ocho horas y regresará a casa a descansar. Lo cual es antipedagógico. Claro, y no les puedes quitar a ellos su derecho también a sus vacaciones y a sus días libres. O sea, los maestros ya van a tener prácticamente 70, 80 días de huelga y eso lo tienen que pagar los chicos en sábados y domingos, tampoco me parece justo. Y ahora, regresando al tema medular, con la colaboración de los grupos representados en la comisión que se han comprometido a llevar con una lista a los que supuestamente representen al gremio magisterial ¿Cree usted que podemos los peruanos confiar, los padres de familia confiar en que mañana en la famosa reunión de las cuatro de la tarde se va a poder tener al fin humo blanco? Mira, es bastante difícil. Seamos sinceros y te hago mención a lo que te dije anteriormente. Mientras ellos mismos no sepan quién los representa y a quién le dan la autoridad sobre todo para que pueda negociar, hablar, manifestar su malestar con las autoridades en este caso con el Congreso, la Presidenta de la Comisión de Educación, con el Premier, con la Ministra de Educación, con el mismo Presidente, no vamos a llegar a buen puerto. Entonces, yo de manera humilde les aconsejaría, señores, ¿quiénes son las voces autorizadas para hablar por ustedes? Porque solamente el Cusco ha cesado la huelga y están los chicos en clase. ¿Qué pasa en Arequipa? ¿Qué pasa en Trujillo? ¿Qué pasa en Chiclayo? ¿Qué pasa en muchos colegios aquí? En otras 18 regiones. En otras 18 regiones. ¿Vamos entonces a esperar una persona por cada región? ¿Quizás va a haber una reunión mañana con 18 personas? A lo cual se suma lo dicho por el Ministro Basomío, que ha puesto al Profesor Castillo como parte de una coalición de grupos en los cuales está infiltrado el terrorismo o los rezagos del terrorismo y además el propio mensaje del Presidente de la República que no supo esperar a que por lo menos terminase la reunión de la Ministra con los parlamentarios. Eso es inaudito porque imagínate, la Ministra estuvo aquí en la Comisión y ha podido suceder de que el día de ayer se solucionen las cosas con la intervención del Congreso, de la Comisión de Educación y a la vez podrías poner en pantalla partida al Presidente diciendo que no va a negociar y que no se va a sentar. Entonces, como se dice criollamente, una vez más le jala la alfombra a su Ministra, le jala la alfombra al Primer Ministro y después tienen que ellos salir a decir lo contrario o arreglar la situación que se torna un poco complicada. ¿Qué pasa? ¿No hay comunicación? ¿No coordinan? Y a todo esto, ya como la cereza sobre el postre, se suma el anuncio hecho ahora por la bancada de Fuerza Popular para la próxima interpelación que coincide también con el sentir, políticamente hablando, del Frente Amplio. Esto sería, a la brevedad posible, probablemente tendríamos una interpelación antes de la solución a la huelga. Sí, porque el malestar es en general. Ayer habían 62 congresistas en la Comisión de Educación. Bueno, algo nunca visto, ¿no? Creo yo que algo nunca visto, al menos en los seis años que ya llevo aquí. Pero el malestar es general. No solo es de Fuerza Popular. Nosotros hemos, por decirlo de alguna manera, reaccionado y prestado oídos a lo que otras bancadas nos estaban pidiendo, ¿no? Una interpelación. En este caso somos mayoría, somos bastante responsables de lo que sucede aquí en el Congreso. No nos podemos poner de costado. La realidad nos pide de que asumamos también responsabilidad y así lo estamos haciendo. Si las respuestas satisfacen, pues es prácticamente un voto más de confianza hacia la ministra. Pero nosotros no decidimos todos solos. ¿Esto le puede dar alas a otros gremios que también podrían decir, si metemos presión también llevaremos al ministro titular de nuestro sector a que sea interpelado y vamos a obtener las cosas a punta de presión? Definitivamente. Entonces, eso es uno de los errores que, a título personal, podría achacarle al presidente Pedro Pablo Kuczynski. Ya la gente no viene a quejarse al Congreso, va al frente. Entonces, si recibes a los maestros, también recibe a los médicos, recibe a las enfermeras, recibe a los médicos del Poder Judicial y a todos nos vas a tener que recibir en Palacio. Finalmente, para poder continuar ya con sus funciones acá en el Hemiciclo, ¿cómo se ha enterado, cómo ha recibido esta noticia procedente de Barcelona respecto al atentado? Sí, lamentable porque he vivido en España muchos años. Tengo amigos allá, están tristes. Están bien, por lo menos los peruanos, no hay ninguna mala noticia. No, dentro de los peruanos y de amigos españoles todos están bien y amigos de otras nacionalidades también que viven ahí. Es lamentable en el momento que vivimos en el cual debe reinar la paz, la tranquilidad por todos lados, todavía nos tengamos que enfrentar a estos ataques terroristas. Lamentable mi solidaridad con el pueblo español. Gracias, señor, gratos y agradecimiento nada más que con ellos por la forma como me han tratado a mí cuando he estado allá y esperemos pues que encuentren a los responsables y reciban una drástica sanción. Muy bien, ha sido muy amable, un gusto. Muchísimas gracias a la congresista Leila Chihuahua. Vamos a continuar con los detalles de todo lo que se desarrolle en esta transmisión en directo, en esta sesión plenaria desde el Hemiciclo Central del Congreso. Vamos con las imágenes. Para ver en adores las imágenes. Aquí en el principio se desarrolle en los puñones para poder